Música Los helicópteros encima de la casa Le agradezco mucho A Lourdes Galás, una periodista Y a Carmen Lira Que los fueron a buscar Música A mis hijos Entonces ya ellos Saben que es esto Era mucho orgullo Que resistan Y Se han portado bien Aunque saben De que una cosa es Lo familiar Y otra cosa Es el servicio público Lo saben perfectamente Mientras yo He sido dirigente Ellos no han ocupado Un cargo Porque ese es el acuerdo Que tenemos Sabemos muy bien Y yo les pido Que se sigan portando Bien Como lo están haciendo Y agradezco Al creador De que No pintan Para ser como El hijo de José María Morelos Del cura Morelos Que tuvo un hijo Juan Nepomuceno Al monte Que se volvió traidor Y se pasó al bando De los conservadores Pues ahí están las palabras El presidente López Obrador Pues ante estos ataques A estos embates En contra De López Obrador Desde hace mucho tiempo En contra de su familia Esto ya es un acoso Esto ya es un acoso No es prensa Pepe Fuentes No es periodismo Público Memorioso El periodismo es otra cosa El periodismo Investiga El periodismo Da cuenta De los hechos De una manera Más o menos neutral De una manera Más o menos objetiva Y digo Más o menos objetiva Porque no podemos ser objetivos Ante las injusticias sociales Ante la pederastía Ante el secuestro Ante El crimen Ante muchas cosas El periodista No puede ser objetivo Y si hay alguien Pepe Que me diga Yo soy un periodista Objetivo Y puedo entrevistar Y darle voz A un Pederasta A un asesino Pues entonces estará Siendo extraterrestre O será Un personaje Insensible El periodismo Es otra cosa El periodismo Se trata de dar a conocer Tramas de corrupción Conflictos de interés Nepotismo Narcotráfico Toda Una serie de cosas No se trata De golpear por golpear Se trata de personas Se trata de personas No se trata nunca De denostar La imagen Y la figura De alguien Porque sí Y eso es lo que Está haciendo Loret Ahora Que salió A relucir El nombre De la esposa Pues bueno Ahí ya Está reclamando Carlos Loret de Mola Que por qué se meten Con la esposa Primero Nadie está metiendo Con la esposa Enseguida Él se ha metido Con la esposa Del presidente Se ha metido Con los hijos Del presidente Con la prima Con los hermanos Contra Todos los que ha podido No está tratando Ya De periodismo Este personaje Lord Montajes Así Denominado Pues Es un Mercenario De la pluma Es un Mercenario De los medios De comunicación Es un extorsionador O ¿Cómo lo podemos Calificar Pepe? Un personaje Que ya salió Desde hace años De la televisora Que Preside Emilio Azcárraga Y que continúa Recibiendo Dinero ahí Entonces Estamos hablando De un aviador O le están pagando El silencio ¿Qué es lo que le estarán Pagando a Carlos Loret de Mola En Televisa Pepe? Estaría muy interesante Realmente saber Porque Hay que recordar Estimado Ricardo Que a Loret de Mola Le sirvió muchísimo A Televisa Yo considero Que fue un instrumento Para hacer los montajes Para crear un telepresidente Porque Televisa Tenía ese Tenía ese poder Incluso hacer Telegobernadores Telepresidentes Hay que recordar Que está en su naturaleza Ser el soldado Del presidente Y Este a su vez Pues tiene soldaditos Y uno de ellos Era Carlos Loret de Mola Que le servía A sus intereses Ahora Yo considero Y tengo una hipótesis Conforme lo que he escuchado Y he visto Es de que Pues Carlos Loret de Mola Se tuvo que ir de Televisa Para que Televisa Pudiera mantener Una relación Estable Con el nuevo gobierno Esa es una hipótesis No sé realmente Si sea cierto Pero eso es lo que se especula Y yo creo Estimado Ricardo Que esta Bola de cínicos Que realmente No hacen periodismo Pues deberíamos De recomendarles Este libro ¿Tú cómo lo ves? Este libro de Kapuscinski Que dice Los cínicos No sirven para esto Yo creo que Deberíamos De No pues que lo compren Que lo compren Porque Pues son personajes Que han vivido Del erario Y no es broma O sea Están haciendo Negocios Con Mexicanos Contra la corrupción Y la impunidad Y esa es una Asociación civil Se está haciendo Periodismo Desde las De las Asociaciones civiles Que reciben Financiamiento Público Del gobierno federal De los gobiernos Estatales De los gobiernos Municipales Y del extranjero Sí Ahí tenemos Perdón 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 No 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 Porque aquí no tenemos A un A un Jefe de piso ¿No? Que nos diga Vas tú Vas él No Aquí no está Todo No está Coordinado Público Memorioso Aquí nosotros Llegamos con la Información Y es una Una información Caliente y Candente Y por eso Estamos ahí Nos arrebatamos La palabra Porque no tenemos Nada sincronizado Nosotros No No nadamos Sincronizadamente Nosotros informamos Al público Tal como nosotros Eh Recopilamos la Información Se la damos A conocer Y viene Lo más importante Que es el análisis De ustedes Muchas gracias A Felipe De Jesús Coyoc Por tu Superstick Nos ayuda Nos motiva Como les decimos Y no vamos a cansarnos De hacerlos A continuar con este Periodismo Independiente Y bueno Vamos a Déjame platicarle También Que precisamente Por eso Estos Personajes De derecha Estos Voceros De los Medios de Comunicación Empresariales No Quieren Que exista Ninguna Transformación No Quieren El bien Para el Pueblo Y el Obrador Lo tiene Bien Entendido Y por eso Dijo hoy También Que los adversarios No entienden La transformación Vamos a Escuchar las palabras Del presidente Vamos a escucharlo Lo estamos Logrando De manera Pacífica Y Este Se calientan Yo ya Soy Del altiplano Este Aunque tenga el corazón Caliente La cabeza Fría Pero hay quienes Insultan Pero no pasa De eso No pasa De eso Además La Estridencia Los que me Insultan Este Se Ven mal Además Piensan Que De esa Manera Adquieren Relevancia Pues no Y una Cosa Que es Muy Importante La Libertad De expresión El Que Se Garantice El Derecho A Disentir Para Pues Ahí Están Nos están Queriendo jugar Rudo Nos están Queriendo jugar Rudo Público Pepe Pero Nosotros Nos vamos a Aferrar Nos vamos a Aferrar Porque Todos estos Embates Que nos Están Haciendo Ya Escucharon Ustedes Público Perros Por ahí Ya Escucharon Que Se Escucha Mi voz Como Ardillita Algo Está Sucediendo Ahí Que Está Incomodando Esta Lluvia De Trolls Que También Están Acudiendo De una Forma Desmesurada Aquí A los Datos Duros Nos habla De una Cosa Muy Importante Público Estamos Incomodando Estamos Incomodando A la Élite Estamos Incomodando Con Nuestros Datos Duros Con El Periodismo De Investigación Que Aquí Realizamos Pues A Esos Personajes De La Derecha Corporativa Muchas Gracias Bernardino Ortega Nos dice Patriotas Mexicanos Es Ahora O Nunca Ellos Tienen Mucho Dinero Y AMLO Mucho Pueblo Así Que No Podrán Contra Nosotros Y No Podrán No Los Dejaremos Pasar Porque Estamos Denunciando Pues A los Grandes Corporativos Estamos Develando También El Verdadero Rostro De La Corrupción Y De La Corrupción Que Se Anida También En Los Medios De Comunicación Riguroso A La Prensa Entonces Estamos Viviendo Un Momento Histórico No Solamente En Política Sino También En El Periodismo Mexicano Ya Los Periodistas Corporativos Están Viendo Sus Egos Y Su Credibilidad Lesionada ¿Por qué? Porque Estamos Dando a Conocer Las Facturas Los Contratos De Quienes Son Los Verdaderos Articuladores De Esta Narrativa Que Golpea A López Obrador Pero Ojo No Es El Único Personaje Que A Lo Largo De La Historia Ha Sufrido De Estos Embates Hagamos Una Reflexión Y Pensemos Por Un Momento Si Esto Es Lo Que Estamos Dando A Conocer Ahora ¿Qué Habrá Pasado En El Pasado Valga Redundancia ¿Qué Habrá Ocurrido? ¿Cuántos Personajes Habrán Visto Su Credibilidad Lesionada Sus Proyectos Políticos Desbarrancados Porque Había Una Prensa A Modo Una Prensa Pagada Que Recibía Muchos Recursos Para Promocionar Solidaridad De Carlos Salidas De Gortari Por Adular La Privatización De La Banca Por Adular La Suavicrema La Estela De Luz Y Que Se Callaran Con Cumplicidad Durante El Gobierno De Felipe Calderón Y Que Se Entregaran Recursos Millonarios Que ¿Dónde Están Público? Seguramente Ya Ni Siquiera En La Bolsa De Estos Canallas Sino Dilapidado Absolutamente Querido Pepe Claro Que Si Y Hay Que Recordar Como A Este Madero Que También Lo Intentaron Callar Recibió Golpes De Radicales Son Agresivos También Hay Que Olvidar El Caso De Vasconcelos Cuando Plutarco Lías Calles Le Pone El Pie Para Que No No Llega A Ser Presidente O Por Ejemplo En Los Tiempos De Adolfo Ruiz Cortines Como Le Hacían Fraudes A La Izquierda También Tenemos En La Década De Los Setentas Contra Los Guerrilleros También No Hay Que Olvidar En La Década De Los 60 Cuando El Estado Se Le Va Encima A Rubén Caramillo A Genaro Vázquez En Los Setentas Cuando Estaba Luis Echeverría Etcétera Hemos Visto Que Varios Personajes De Izquierda Han Sufrido Estos Golpes Del Conservadurismo Y No Hay Que Olvidar También Cuando Los Demonios Estaban Desatados En 1988 Y 1994 Toda Esa Época Turbulenta Durante El Salinato Etcétera Hemos Visto Como La Izquierda Ha Sufrido Pues Este Gran Poder Que Ha Tenido Los Conservadores Pero Que Ha sido Apoyado Por Estados Unidos Y Por Otras Elites Y Creo Estimado Ricardo Que Los Conservadores No Entienden La Transformación Pero También En Un Sentido Pienso Que No La Quieren Porque La A Sus Bolsillos A A A Que Les Y Creo Que El Acuerdo Transformación Pues Va Todo Lo Contrario Y Por eso No Lo Aceptan Y No Lo Quieren Y Por eso Están Utilizando Muchas Herramientas Están Utilizando Golpes Judiciales Campañas Negras Están También Buscando A la OEA A la Organización De Los Estados Americanos Para Que Impidan Esta Transformación Están Utilizando Sus Mejores Cartas Pues Hay Que Seguir Desnudando A los Estimados Ricardo Todos Estamos Con Los Datos Duros Fuerza Y Verdad Y Salomón Méndez A quien Agradecemos Salomón Su Presencia Como Siempre Y Su Apoyo Al Periodismo Independiente Que Estamos Llevando A cabo Aquí En Los Datos Duros En Esta No Estoy Con El Presidente Y No Estoy Contigo Querido Pepe Y No Estoy Porque El Presidente Dice Que Que Los Los La Entiende Creo Que La Entienden Perfectamente Y Precisamente Como La Entiende La Quieren Detener Porque Entienden Muy Bien Que Esta Transformación Es Un Cambio Es Un Cambio Radical Pero Es Un Cambio A Favor Del Pueblo Es Un Cambio A Favor De Las Mayorías Es Un Cambio A Favor De Que Haya Oportunidades Para Los Que Menos Tienen Que Haya Becas De Estudio Que Haya Becas De Apoyo En En El Orden Social De Los Que Menos Tienen O Digámos Los Sino Eufemismos De La Gente Más Pobre López Obrador Siempre Lo Dijo No Solamente En La Campaña De Que En 2018 Lo Trajo A Presidencia De La República Sino En Las Otras Campañas Siempre Lo Dijo Y El Grito De Batalla Fue Eso Por El Bien De Todos Primero Los Pobres Y Eso Es Lo Que Está Haciendo A Nadie Engañó Pero Como La Entienden Los Grandes Corporativos Las Multinacionales Entonces Están Invirtiendo Una Buena Cantidad De Dinero Millonaria Cantidad De Dinero En Detener Esa Transformación Y Cómo La Podrían Detener Desacreditando Al Actual Gobierno Diciendo Que Este Gobierno No Está Haciendo Bien Las Cosas Diciendo Que Este Gobierno No Está Haciendo Nada Diciendo Que Este Gobierno No Deja Que Las Grandes Empresas Den Trabajo A Las Mexicanas A Los Mexicanos Las Las Cosas No Funcionan Así En Blanco Y Negro Funcionan De Enrique Krause Klein Pero ¿Quién es Enrique Krause Klein ¿Quién es Este Personaje Que Tiene Doble Nacionalidad ¿Quién es Este Personaje El Ingeniero Como le Gusta Que Lo Llamen ¿Quién Es Este Personaje Que Una y otra Vemos Mencionado En La Conferencia Mañanera Por Parte Del Presidente De La República ¿Quién Es Enrique Krause Este Sujeto A Quien Carlos Fuentes Denominó En Algún Momento Porque Rompió La Amistad Entre Fuentes Y Octavio Paz Una Cucaracha Ambiciosa ¿Quién Es Enrique Krause ¿Quién Es Este Personaje Que Pues El Año Pasado Obtuvo Un Premio El Premio De Historia Órdenes Españolas Que Fue Financiado Por Órdenes Católicas Órdenes Católicas Esto Es Muy Importante Mencionar Porque Este Sujeto Es Un Historiador Así Se Presenta Él Pero Es De Origen Judío Entonces A mí Me llama Muchísimo La Atención Que Siendo Un Personaje De Origen Judío Diría Jalife Jalife Más bien De Origen Jázaro Pues Esté Recibiendo Un Premio Católico Yo no 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 me cabe En la cabeza Que un Intelectual Judío Practicante Este Este Recibiendo Un Premio De Cuatro Órdenes Católicas Españolas Que vaya Y Que le Besen La Mano Al Rey De España A Los Borbones Entonces ¿De qué Estamos Hablando? Una Salutación De Parte De Un Intelectual Judío Hacia El Poder Católico El Poder Borbónico A lo mejor Lo podríamos Entender Mejor Cuando Vemos Que El Premio Estuvo Dotado Con 71 mil Dólares Es Es decir Algo así Como Un Millón Y Medio De Pesos Mexicanos Es un Premio Ahí Como No Queriendo La Cosa ¿Quién Es Este Este Sujeto Que Hoy El Presidente López Obrador Pues Llama El Mesías Del Conservadurismo Pepe ¿Quién Es Enrique Krause? ¿Por qué Se Habla Tanto De Él En La Conferencia Mañanera? Dice El propio Enrique Krause Y Otros De Sus Dicen Que Krause No Tiene Amigos Sino Empleados Pues Dicen Que También Al igual Que Ocurre Con Loret Pues El Presidente Ya Se Obsesionó Con Krause ¿Tú Consideras Que El Presidente López Obrador Esté Obsesionado Con Enrique Krause O Al Revés No Es Al Revés Ahora El Presidente López Obrador Le Está Quitando La Máscara Este Personaje Que Incluso Y yo Si Concuerdo En Este Sentido Con Alfredo Jalife Cuando Menciona Que Enrique Krause Fue Como El Secretario De La Cultura Durante El Neoliberalismo Yo Creo Que Si Coincido En Ese Sentido Porque Este Sujeto Junto Con Sus Secuaces Secuestraron La Cultura Estimado Ricardo Hasta Cierto Punto Destruyeron Una Relación Importante Como Ya La Mencionaste Entre Carlos Fuentes Y Octavio Paz La Destruyeron Estos Personajes Secuestraron La Cultura Del País Y También Hay que Recordar Que Nexos Que Es Héctor Aguilar Camín Y Letras Libres Son Las Que Tienen Sometido A La Cultura Estimado Ricardo Por Otra Parte Hay que Recordar Que Incluso Tú En Regeneración MX Publicaste Una Investigación En Donde Este Enrique Krause Traiciona Octavio Paz Porque Se Une O Hace Una Alianza Con Héctor Aguilar Camín Quien No Quería A Octavio Paz Que Incluso Se Refería A él De Manera Peyorativa La De Per De Fe En Este Libro Que Se Dio Por El Bicentenario De La Independencia Y El Centenario De La Revolución En 2010 que este libro, pues lo hicieron varios historiadores, que se llama Historia de México. En un capítulo, querido Ricardo, Enrique Krause hace la apología de la guerra contra el narcotráfico y la aplauden, incluso así lo titulan, narcotráfico, una guerra necesaria. Incluso acepta que la guerra del Estado mexicano contra el narcotráfico inició el 12 de diciembre de 2006, cuando por órdenes del presidente Felipe Calderón fueron enviados a Michoacán 6.500 soldados. Aquí acepta la famosa guerra contra el narcotráfico, la cual ahora Felipe Calderón niega. Incluso aquí dice Enrique Krause, y lo cito, a pesar de estas bajas, se refiere a los muertos, los resultados son los mejores de la historia ante el combate del narcotráfico. Vean cómo aplaude Enrique Krause a Felipe Calderón, estimado Ricardo. Sí, no es la primera vez. Este personaje fue un intelectual orgánico del pan. Y por eso hizo una alianza con Héctor Aguilar Camín. Por eso hizo esa alianza, porque Héctor Aguilar Camín, hay que recordarlo al público memorioso, era el intelectual del PRI, el intelectual de cabecera de Carlos Salinas de Gortari. Entonces, hacen una alianza. El intelectual del PRI, el intelectual del PAN, y ahora ya son el PRIAN. Por eso ahora los vemos, cuando habían estado enfrentados, o eso nos decían, pues ya van del brazo. Héctor Aguilar Camín de Nexos, Enrique Krause de Letras Libres. Gracias a Bernardino Ortega, les dan premios y reconocimientos por amiguismo, por favores, y otros porque los comparan para inflar su currículum. Así son ellos. Pura hipocresía, falsedad. Y das un dato muy importante, ese libro se publica en 2010, época de Felipe Calderón, precisamente. Habrá que ver cuánto costó esta historia de México, habrá que ver quiénes son los historiadores, pero, pues bueno, que no nos extrañe que los historiadores y las historiadoras que fueron convocados sean simple y llanamente historiadores e historiadoras de derecha. No creo que ahí esté, por ejemplo, Taibo, o no sé si lo veas en el índice, Pepe, pero yo no lo creo. Ahora, a este personaje, Enrique Krause, no le gusta ni le ha gustado nunca. Si quieres te doy rápido los nombres, si quieres te doy rápido. Por ejemplo, Miguel León Portilla, Manuel Ceballos Ramírez, José María Muría, está otro personaje, por ejemplo, Jorge Alberto Menrique, Ernesto de la Torre Villar, también está Josefina Zoraida Vázquez, y también está Jim Mayer, y por último, Enrique Krause. No está ni siquiera Lorenzo Meyer, ni Paco Taibo, y otros historiadores de historia. No están ahí. Y no, pues no, ese tipo de historiadores son periodistas a modo. Ahora, Enrique Krause nunca ha querido ser mexicano. Y a ver si puedes ponernos el documento, el Real Decreto, Alexis, donde este personaje, ahí está, primero, este es el Real Decreto, y dice, está fechado el primero de agosto, y dice, se le concede por el Real Decreto, viene el número del decreto, del primero de agosto por el que se le concede la gran cruz de la orden de Isabel la Católica al señor Enrique Krause. Y bueno, pues está firmado en 2008, época de Felipe Calderón, y la firma es de Juan Carlos, rey, es el rey de España. ¿No les llama la atención público, Pepe, que le hayan entregado la orden de Isabel la Católica a Enrique Krause? Es decir, otro reconocimiento católico a un historiador judío, parece el mundo de cabeza. Pero no solo es eso, Pepe, y a ver si nos puedes poner ahí, otro Real Decreto, donde viene la nacionalidad, ahí está, también por Real Decreto, y esto lo investigamos, salió publicado en Regeneración MX, y es el Boletín Oficial del Estado Español, y está fechado en 2015, épocas de Enrique Peña Nieto. Y ahí nos dice que por Real Decreto, del 11 de diciembre, se le concede la nacionalidad española por carta de naturaleza a Enrique Krause Kleinburg. Es decir, se le concede, ¿por qué? Porque él la solicitó, nadie se la ofreció. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? A propuesta del ministro de Justicia, continúa el documento, en atención a las circunstancias excepcionales que concurren en don Enrique Krause Kleinburg y previa deliberación del Consejo de Ministros, en su reunión del día 11 de diciembre de 2015, vengo en conceder la nacionalidad española por carta de naturaleza a don Enrique Krause Kleinburg con vecindad civil de derecho común. Esta concesión producirá efectos con los requisitos, las condiciones y los plazos previstos del Código Civil. Está fechado y dado en Madrid el 11 de diciembre de 2015 y la firma, la firma otra vez el rey de España. Este es Enrique Krause, pero hay más sobre Enrique Krause y para eso, pues, vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa, querido Pepe. Claro que sí, y antes de darle la bienvenida, quiero decir que el rey, bueno, el rey Carlos, es perseguido por actos de corrupción que incluso hasta se tuvo que esconder, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestra mesa. Hola, quiero saludar a Carla Trejo, quien es editora de Opinión aquí en Regeneración MX. A ver, creo que no. Ahí está, ahí está Carla. ¿Cómo estás, Carla? ¿Nos escuchas bien? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Sí, ya los escuché. Ok, es que hay un problema ahí de internet, pero esto no nos detiene, estimado Ricardo. Y también le quiero dar la bienvenida a Marta Rojas, quien es editora... ¿Esto es de ayer? Estaba yendo un poco, pero le quiero dar la bienvenida a Marta Rojas, quien es editora de Cultura en Regeneración MX. ¿Cómo estás, querida Marta? Hola, amigos. Un placer estar con ustedes esta tarde de martes con un tema súper interesante y súper trascendente para los momentos que vivimos, ¿no? Sobre todo en este momento en el que analizamos la prensa, la relación de la prensa y el poder. Muchas gracias. Gracias, gracias, Carla. Gracias, Marta. Y mientras se estabiliza un poco el internet de Carla, déjame arrancar contigo, Marta. Enrique Krause Kleinburg, este personaje, tú has sido editora de Cultura en diferentes medios de comunicación, y hay que decirlo también, medios de comunicación corporativos, prácticamente derechosos, de muy, muy de derecha, pero tremenda. Ahora, Enrique Krause es un personaje fundamental dentro de la cultura en México, pero yo te quiero preguntar, es un personaje fundamental por su importancia intelectual, por la riqueza intelectual, la riqueza cultural, la riqueza histórica, literaria, que ha dejado en el imaginario mexicano, o por ser el titiritero de editoriales, de revistas, de periódicos. Danos tu opinión sobre Enrique Krause. No, pues es claro que este personaje ha pertenecido a una cúpula intelectual de mexicanos que siempre han defendido, sobre todo de escritores y de periodistas mexicanos, que siempre han defendido el papel del poder frente a las instituciones, y el papel sobre todo que los medios de comunicación juegan. Cabe recordar, por ejemplo, la intervención de Krause en el 70, cuando dijo que la televisión no tenía la obligación de educar a la población mexicana, ni de dejar de producir programas de alto rating, sino más bien de seguir especulando y produciendo estos programas. Él desarrolló una carrera muy amplia en Televisa, incluso junto a Emilio Azcárraga Milmo, fundó la editorial Clio. Más tarde se aliaría con otros, digamos, intelectuales, entre comillas, mexicanos, muy cercanos al poder, que admiraban y también criticaban a Paz por debajo de la mesa, como se dice, ¿no? Entonces, este personaje, él viene de una familia polaca, de ascendencia polaca, que emigró a la Ciudad de México por la persecución antisemita, y es aquí cuando su familia, que era un sastre su abuelo, pues se comienza a hacer fortuna, y él, ingeniero de profesión, empieza a trabar relaciones con los medios de comunicación, relaciones que le dejaron pues mucho dinero, muchas editoriales, muchas revistas como Letras Libres, que le han ayudado a mantenerse muy cercano al poder y sobre todo a recibir contratos multimillonarios, ¿no? Recordemos esta lista de 41 periodistas, filtrada en 2019, y él aparecía ahí con un monto casi de 41 millones de pesos en publicidad, y él se excusaba diciendo que no los había recibido él, sino las publicaciones que alababan, y luego ya cuando vieron el barco hundido, se arrepintieron de apoyar a Peña Nieto. Gracias, Marta. Carla, Enrique Krause es un personaje que ha sido mencionado de manera reiterada en la conferencia mañanera por parte del presidente de la república. Dice Carlos Loret de Mola, Víctor Trujillo, Denise Dresser, Ciro Gómez Leiva, el propio Krause, que López Obrador está obsesionado con Enrique Krause. ¿Tú consideras que el presidente de la república está obsesionado con Enrique Krause en efecto, o que el presidente quiere darle a conocer a mexicanos y a mexicanas ¿cuál es el verdadero rostro de este personaje? Yo creo que los que están obsesionados, mejor dicho, son ellos con él, ¿no? Enrique Krause y Loret de Mola son los que están obsesionados con el presidente. Yo noto como cierta... Soy muy observadora en las actitudes de las personas y me parece que ellos cuando hablan de López Obrador ni a su gobierno sino a su persona y una crítica con cierta hazaña y cierto... cierto coraje. Yo creo que el presidente López Obrador sí tiene de cierta manera la intención de darles a conocer a los mexicanos o quienes lo escuchan en la mañanera, etcétera, el tipo de personas que son este grupo, que son personas que se dicen periodistas, se dicen historiadores, se dicen escritores, se dicen profesional, pero la verdad es que no lo son, creo que son críticos del corazón o mejor dicho críticos como desde las vísceras porque no es objetivo sus observaciones, nunca son objetivas hacia el presidente y a mí me gustaría platicar algo, la verdad es que si uno ve los noticieros ve como cierta parte la noticia o la nota de las mañaneras pero creo que estando ahí te das cuenta de que el presidente sabe mucho más que estas personas que lo critican, es un presidente al que le puedes preguntar de cualquier cosa y el presidente tiene siempre de donde defenderse, siempre tiene argumentos incluso para defenderse de estas personas, no es que te he obsesionado, yo creo que él mejor dicho intenta dar una de quiénes son el tipo de personas en los que están creyendo y digo hasta porque honestamente yo no, pero los que están creyendo y de los que se dicen se están informando, yo creo que no es obsesión del presidente, es obsesión de ellos por estar con Sobrador pero principalmente su persona y obviamente pues ya no les quedó de otra más que meterse contra su familia, hay que mencionar que Krause pues ya dio total apoyo a Loret de Mola. Espero que me hayan escuchado bien. Pues sí, alcanzamos algunos aspectos importantes que plantea Carla, pero Pepe, pues Enrique Krause acusa una obsesión de parte de López Obrador, sin embargo, pues él es el que le dice Mesías Tropical, se lo dice en un ensayo en Letras Libres en 2006, donde da a conocer que pues tuvo un desayuno con López Obrador y es ahí donde le da pero una auténtica pues le deja caer una lluvia de denuestros y de calificativos, Pepe, lo llama de todo. Tu audio. Ahí está, perdón, incluso en Regeneración MX tú concatenaste todos estos insultos, por ejemplo, también lo llaman populista, incluso, yo le quiero preguntar a nuestra querida Marta, Enrique Krause dice que el presidente López Obrador es un líder populista, también le dice que es mesiánico, también le ha dicho que es piedra, también ha dicho que es el redentor, incluso lo utilizaron para un documental que se dedicó a López Obrador sobre el populismo en América Latina, yo te quiero preguntar Marta, el presidente López Obrador es el populista que nos quiere vender Enrique Krause porque también en su libro El Pueblo Soy Yo también replicó otra vez este artículo que ya mencionó Ricardo Sevilla. Tu audio López Obrador no es un populista en el sentido en el que Krause y Loret de Mola lo proponen, ¿no? Porque ellos entienden el concepto de populismo como aquella persona que utiliza las masas para un beneficio propio Si, por ejemplo, cambiáramos un poco el sentido del populismo veríamos que el presidente López Obrador tiene muchísimo apoyo justamente de las masas populares porque ha sido uno de los políticos que se ha preocupado muchísimo por este estrato social que durante sexenios anteriores casi 60 años más de 60 años del PRI estuvieron rezagados porque la derecha siempre está preocupada por el crecimiento económico pero a final de cuentas es un crecimiento económico que beneficia a una élite y que a final de cuentas asegura la permanencia de estas élites y el crecimiento de sus fortunas en el tiempo y justamente lo que el obrador hace cuando llega primero al gobierno del Distrito Federal pues es empezar con una serie de reformas y de programas sociales que empezaron a tener en la mira estos sectores vulnerables imagínate pongámoslo por ejemplo en un ejemplo imagínate que tú siempre has sido el niño consentido del maestro a ti te dan los útiles gratis la mochila gratis no tienes que preocuparte por esas cosas y de repente llega un maestro que te dice sabes que esa mochila que te regalaba pues ya va a ser para otro compañero que la necesita más y entonces tú como nunca has experimentado esas diatribas sociales pues obviamente te enojas te enojas y empiezas a acusar al maestro de que hace discriminación de que no te toma en cuenta de que no valora tus méritos académicos es un poco lo que pasa con esta serie de intelectuales que se gestaron y nacieron y crecieron y desarrollaron todo su pensamiento en el marco de estas instituciones derechistas y para ejemplo Marta perdón que te interrumpa entonces Enrique Krause está molesto porque ya no le compran su revista Letras Libres y tampoco sus documentales de Ocleo TV por supuesto imagínate si nosotros nos enojaríamos por una mochila cuánto nos enojaríamos por 141 millones de pesos al año pues son cantidades que la mayoría de la población jamás vamos a ver juntas ni aunque pasemos trabajando 12 horas al día 7 días a la semana y este personaje la recibe de buenas a primeras por artículos disfrazados que van encaminados a la cultura pero a una cultura que a final de cuentas perpetúa la ideología de derecha o sea son autores progresistas son artículos que le tiran a este progresismo liberal en el que no se contemplan los estratos más vulnerables y también es lo que pasa con Lorete Mola porque él también creció en el seno priista su padre fue gobernador del estado de Yucatán entre el 70 y el 76 designado por Ordaz y justamente él abogaba por esta transformación y modernización económica de Yucatán el que funda Puerto Felipe pero este boom turístico y económico de Yucatán solo beneficia a un cierto sector de la población que son los que siempre han tenido los medios de producción y eso es lo que les molesta Pero ¿cómo llega a acumular tanto poder? ¿Cómo llega un personaje como Enrique Krause a acumular tanto poder Carla? Porque lo tributan no solamente en letras libres en su momento pues era llamado a la propia presidencia de la república allá lo mandaban a llamar en Los Pinos Felipe Calderón Vicente Fox Enrique Peña Nieto y ahí acudía con su séquito y ese séquito pues estaba bien distribuido y estratégicamente en ciertos puestos de la cultura mexicana estaba en la dirección general de bibliotecas estaba en la dirección general de publicaciones estaba en en el INBA estaba en Conaculta estaba en el FONCA estaba ulteriormente en la Secretaría de Cultura estaba en las editoriales tanto en las estatales como en en la pues en digamos que en uno de los grandes corporativos que es el grupo Random House entonces Enrique Krause ¿cómo llega a acumular tanto poder Marta? Pues yo creo que es una serie de circunstancias y también creo que de momentos en los que él logra colarse a la política sobre todo a partir de que empieza a salir en televisión y vemos que cuando empieza su carrera televisiva en el 74 pues se hace muy cercano a Emilio Azcárraga entonces creo que esto es un empujón más que le da su carrera luego se hace amigo de Rafael Pérez Cáll que venía también hermano de un embajador de Aguilar Camín de Carlos Marín también entonces vemos como este personaje es muy hábil a pesar de que proviene de una familia de desastres emigrantes polacos empieza a tejer una serie de digamos de relaciones tácticas en el medio editorial y en el medio comunicacional en los medios de comunicación sobre todo pero su mamá estaba en la farándula Carlita su mamá estaba en la farándula y si alguna vez fuiste a comer ahí a la plaza de las estrellas o pasaste por ahí donde se encontraba la la redacción del periódico La Razón ahí hay unas manos de de los faranduleros y de las faranduleras y allá están las manos de Helen Krause y de acuerdo con una pues con una anécdota que platicaba Carlos Monsiváis pues bueno Helen Krause le hacía entrevistas y en algún momento la desdeñó y entonces eso concitó el resentimiento de Enrique Krause pero más allá de ese resentimiento Carla Trejo pues bueno adelante Pepe tú ahorita dijiste ahorita yo quería preguntarle público a Carla pues adelante ya te fuiste mira o sea quería preguntar Pepe Fuentes y ya se lo ha de haber robado Krause pero yo te pregunto Carla a ver más allá de ese poder que acumuló Enrique Krause en este momento porque es un personaje que lo vemos en Latinus que lo vemos en Televisa que lo vemos en la fil de Guadalajara tiene gran relación con el con el pues con el mafioso Raúl Padilla allá en la UDG ¿por qué esta presencia? ¿por qué prácticamente donde quiere él se le entrevista? Bueno yo creo que justo hace rato estabas haciendo otra pregunta Ricardo y me parece que va junto con Pegado porque creo que ellos son de esa clase de personas de las que alaban o tratan bien siempre a donde conviene ¿no? Las personas no siempre son sinceras y yo creo que Enrique Krause es de ese equipo del que alaba a las personas a quien le conviene alabar y me parece que parte del poder que él ha adquirido tiene que ver con eso y tiene que ver con que ahora todo mundo quiere entrevistarlo o si él decide estar en algún lugar él lo consigue justo por eso porque parte de su poder ha sido alabar a la persona que está en ese momento en funciones por ejemplo a un presidente ¿no? Me parece que es de esas personas de ah bueno pues ahora es de ese color entonces yo voy a estar con ese color pero cabe aclarar la diferencia que con López Obrador nunca van a estar porque ahí López Obrador les cortó todos los beneficios que estos personajes tenían con otros presidentes yo creo que ese es el origen del poder de Krause que a mí sinceramente me parece el tipo más hipócrita de este planeta porque tiene una frase que repite por todos lados que es una democracia sin calificativos o algo así y él es el primero que le pone todo sin adjetivos y él es el primero que lo hace ¿no? y creo que una democracia sin adjetivos adjetivada exacto yo creo que es cínico pero es más hipócrita que cínico y creo que su poder viene de todo eso de que es de esa clase de personas que alaban a quien esté con el poder en las manos en ese momento y si está en latinos y si está con los de la fil pues obviamente es del equipo rencoroso y enojado con López Obrador porque le quito todos los beneficios que tenía yo creo que también porque obviamente no van a estar nunca lo vas a ver en la mañanera por ejemplo es algo que yo siempre a mí me da mucha risa ver que estos personajes tienen todo para acreditarse a una conferencia y hablarle de frente al presidente pero jamás lo van a hacer yo creo que por eso están en todos los foros pero en todos los foros que están contra el presidente porque en los que están a su favor o en los que están reconociendo el trabajo de López Obrador ahí jamás van a tener lugar estos personajes gracias Carla Marta Enrique Krause Kleinbord tiene posibilidades Krause de volver a dirigir los hilos de la cultura del periodismo de los medios de comunicación ser el caudillo cultural que en algún momento fue pues apoyado por el propio Octavio Paz ves posibilidades de que esto vuelva a ocurrir pues no sé si en este sexenio o en el que viene ¿crees que remonte Krause? Yo creo que mientras esté la idea de cambio en el poder muy difícilmente estos intelectuales van a recobrar esta posición de poder y de beneficios pero creo que lo que sí tienen a su favor es esta gran red de medios corporativos que tienen muchísima cobertura en el territorio nacional y que obviamente disfrazan de un discurso continuo por ejemplo a los ciudadanos y para ejemplo lo sucedido con Loret de Mola vemos como estos intelectuales son maestros también del engaño y de las habilidades de los más media porque utilizan justamente los públicos que tienen para pasar por verdadero un discurso que ni ellos mismos se creen y yo creo que tú lo sabes muy bien sobre todo por el tumullo que generó la operación Berlín un claro ejemplo de cómo estos personajes manipularon las redes sociales para digamos insertar en la gente el pensamiento de que AMLO era un peligro para el poder y en realidad AMLO es un peligro pero un peligro para ellos porque obviamente no los va a dejar continuar en estas posiciones de poder y beneficio económico que durante muchos exenios tuvieron entonces desafortunadamente creo que ellos tienen un público que a veces pues creo que no reflexiona muy bien lo que estos comunicadores presentadores de noticias dicen y lo asumen tácitamente como verdadero cuando la verdad está distante y es una verdad digamos a medias y disfrazada y utilizada Gracias Marta ¿Dónde te buscamos Marta para que continuemos la conversación? Yo estoy en Twitter como arroba trineando libros y nos podemos leer todos los días a través de Arte y Cultura por Regeneración MX y los martes y jueves aquí en los datos duros Gracias gracias Marta Rojas ¿Con qué cierras Carla Trejo? Pues a mí me hubiera gustado cerrar con lo que dije hace un rato a mí me parece que Kauze es uno de los tipos más hipócritas y cínicos de la de la crítica contra el poder hace un tiempo estaba escuchando mejor dicho viendo en YouTube una una entrevista me parece que de milenio que le estaban haciendo y cada cosa que que decía era como ya por favor cállate porque la verdad es que me parece de esos personajes que le cuesta aceptar que las cosas se están haciendo bien y bien dice el presidente ayer en la mañanera que una mentira repetida cien veces se convierte en verdad y este es de esos de los que insiste insiste y todo el tiempo está repitiendo sus sus tonterías para que la gente lo crea y lo malo es que ellos no son los culpables los culpables son quienes les dan foro y espacio y también obviamente las personas que seguimos viendo sus sus cosas entonces yo creo que siempre voy a abogar porque abramos nuestros horizontes nos informemos en otros lugares y no siempre nos quedemos con lo que vemos por encimita o en la televisión porque honestamente no siempre hay y mucho menos en la televisión que es de los corporativistas está la verdad entonces con eso es con lo que cierro hoy este querido Richard gracias Carla y dónde te buscamos para seguir la conversación yo estoy en Twitter como Carla Rizos con doble Z y como siempre los invito a que se den una vuelta por la sección de opinión en Regeneración MX y pues nos vemos aquí martes y jueves gracias gracias Marta Rojas Carla Trejo y antes de despedirlos déjame ponerle Alexis por favor ese video córrenos ese video donde precisamente el presidente López Obrador habla sobre este tweet de Enrique Krause si no es a ver si es ese porque es el momento el señor Krause es como el jefe de es el jefe de un grupo de intelectuales orgánicos director de las de la revista Letras Libres y tenía mucha relación con los gobiernos anteriores se le compraban sus revistas como 10 mil revistas les compraba el gobierno mensuales y libros es un empresario pero también con fama de intelectual de historiador no voy a dejar de repetir porque no invento no miento lo que dijo en un artículo en el periódico Reforma porque escribe también en ese medio conservador dijo que se habían registrado más asesinatos con Gustavo Díaz Ordaz que con Porfirio Díaz historiador o sea el exterminio a los yaquis y a los mayas y a todas las etnias para quitarles las tierras y el agua no lo tomó en cuenta y está escrito esto que les estoy diciendo yo creo que un estudiante de historia de primer semestre podría probar de que pues ahí están las palabras del presidente López Obrador sobre Enrique Krause para cerrar este personaje que no duda ni un momento en tergiversar la historia la historia de México la historia de este país para malinformar al pueblo mexicano ya continuaremos ya continuaremos hablando en otros momentos de Enrique Krause Kleinborg y pues de esta operación operación en contra de la transformación de México porque no se va a detener porque lo vamos a seguir viendo en Televisa lo vamos a seguir viendo en Latinos lo vamos a seguir viendo apoyando a Carlos Loret de Mola a Víctor Trujillo lo vamos a ver sentado con José Woldenberg lo vamos a ver sentado con Fernando Belauzalán con quien también tiene una gran relación lo vamos a ver en la cúpula del pan aconsejando a todos estos personajes que tanto daño le han hecho a nuestro país y es importante que continuemos develando e informando las tramas de corrupción que estos personajes en complicidad con el PRIAN han llevado a cabo y quieren regresar pero que no se los vamos a permitir muchas gracias yo soy Ricardo Sevilla y estos han sido los datos duros si todo marcha bien nos encontramos aquí el día de mañana y esperemos que no nos sigan boicoteando y si lo hacen nos aferraré porque lo más importante de un periodista es la información nos encontramos aquí mañana tengan un excelente tal